Les voy a explicar un poco, así a grandes rasgos, cómo es que se trabaja con la tubería de cobre. En esta rama de la construcción tengo mucha experiencia, también tengo certificados. Entonces no quiero inculcarles que ustedes trabajan esto sin un certificado o algo así. Pero como conocimiento general y si son dueños de alguna propiedad, obviamente uno puede tener el intelecto, la capacidad y la profesionalidad para poder hacer un trabajo para uso propio, para una propiedad de uso familiar, lo que sea. Bueno, entonces vamos a resumir un poquitico acá. Obviamente si vamos a hablar de cobre, necesitamos tubería de cobre. Esta es una tubería de tres cuartos de pulgada. Hay diferentes tipos. Este es el tipo L, es un poco más gruesa que el tipo M. Es el calibre de la tubería. En muchas ocasiones se ha recomendado trabajar con algo un poco más grueso. Ahora tenemos las piezas que son todas las, digamos, el acoplaje. Esto es una T de tres cuartos por media. Existen nuestras T's. Estas T's, por ejemplo, ya vienen con una soldadura por allí muy práctica. No, en todas partes existen. Entonces pues deben utilizar este tipo normal de conexiones. Digamos, existe un cobre de 90 grados. También para eso pues vamos a necesitar un gas. Este gas que está por acá se llama MAP gas. Y este gas es muy exactamente, bueno, reacciona a alta temperatura. Es muy delicado. Mucho cuidado cuando estén trabajando con él. Obviamente las cabezas de las antorchas. Estos son dos tipos. Normalmente utilizo esta que es un poco más flexible. Ambas tienen las chispas para iniciarlo en ambos lados. Entonces son muy prácticas. Pues obviamente cinta de teflón. Si necesitan un metro, un trapo para poder trabajar allí. Necesitamos la soldadura. Esta es la soldadura. Este es el catalizador. Es una pasta para soldar. Lo que hace esto es que ayuda a que reaccionen los dos materiales. O sea, este con este que reaccionen muy bien. Y pues se puede haber una fundición muy buena. Ahora, muy importante es que tengan lija. Y que tengan unos cepillos para poder limpiar la tubería. Ya, esta tubería pues obviamente en la parte de afuera o exterior. Esto es un pequeño golpecito pero no hay problema. La parte exterior tiene que estar muy bien lijada. Y en la parte interna también tiene que estar muy bien cepillada. Digámoslo así. Si esto no ocurre, ténganlo por seguro de que van a tener un iqueo. Ya, entonces una fuga de agua. Entonces, por acá tenemos pues piezas. Esta es una válvula ya de tres cuartos. Que también tiene que ser muy bien cepillada por dentro. Estos son cortadores. A ver, yo me voy a hacer la cámara aquí. Ok, estas son cortadoras. Van hasta una pulgada. Esta también. Esta es una cortadora para hacer cortes más cerrados. Un cuchillo, metro y algunos otros elementos que le van a ayudar. Como llaves y todo esto así. Entonces, comenzamos limpiando todo esto. Con un recipiente en la mano, lo que vamos a hacer es que vamos a posicionarlo debajo del área donde vamos a cortar. Ahora, hay que entender de que las líneas de agua siempre van a tener algo de presión o algo de agua ahí adentro. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden drenar ya sea en la parte exterior de la casa. O en la parte más baja de la casa y abrir las llaves de la parte superior. Así se crea una ventilación adecuada y el agua puede drenarse. Cuando se trabaja con tubería de cobre, hay que estar seguros de que todo el sistema está drenado. Porque el agua no deja que reaccionen bien los componentes y van a estar trabajando allí y perdiendo el tiempo. Entonces, es muy importante que recuerden eso. Lo que estoy utilizando acá. A ver si pueden ver acá un poquito. Es que estoy utilizando la cortadora. Esta cortadora se le va dando, se va ajustando mientras se comienza a dar vueltas. Se comienza a girar y a girar y a girar. Y después, posteriormente, se aprieta un poco y así se sigue hasta que se corta el tubo. Entonces, la cortadora se corta el tubo. La cortadora se corta el tubo. Bueno, en algunas ocasiones, les recomiendo que si tienen muchas soldaduras que hacer cerca de estructuras de madera, las hagan por fuera. Entonces, primero le aplicamos, ya están limpias las dos piezas. Le aplicamos a ambos lados la pasta para soldar. Ya, tenemos la pasta por aquí presente. También vamos a tener un trapito por acá para evitar. Vamos a sostener nuestra pieza. La vamos a instalar acá. Vamos a estar seguros de que están bien hacia adentro. Y entonces, después, con la antorcha, lo que vamos a hacer es que vamos a encender la antorcha. Se vamos a, bueno, preparar primero el material. Esta es la soldadura. Le recomiendo que tengan un pedazo larguito. Yo normalmente le hago así para poder acercarla. La idea es calentar esta pieza y comenzar a aplicar nuestra soldadura por acá, que se va a ir derritiendo una vez que ya el material está, pues, lo suficientemente caliente. Bueno, sucede que mientras se va a ir derritiendo una vez que ya el material está, pues, lo suficientemente caliente. Entonces, estamos instalando la tubería, pues, ya vamos haciendo los cortes y todo esto como lo acabaron de ver. Pero hay una situación y es que aquí abajo esta llave todavía sigue goteando y goteando y goteando. Y así como les decía, pues, no es fácil soldar cuando tenemos esos goteos constantes. Entonces, existe agua en el sistema y ya llevamos a menos de una media hora ahí o más goteando. Entonces, para eso hay varias soluciones. Ahora, voy a mostrarles una cosa que es un poco más sencilla y es esto que tengo aquí en la mano. Esto es un codo y así como el codo existen tes, existen, bueno, uniones y todo esto, que trabajan a presión. El material, bueno, hay diferentes compañías, pero en general, pues, todas tienen su propósito de trabajar cuando las líneas están húmedas o mojadas. Si están goteando ahora, esto se puede trabajar en cobre, en otro material que se llama CPVC y en otro que se llama PEX. Ahora, PEX es este tubo que está aquí, es un tubo plástico. Pero para trabajar con él, cada unión viene con estos injertos acá. Entonces, lo que ustedes hacen es que ustedes instalan esto acá y después de esto, pues, lo van a apretar allá adentro y esto va a ajustarse. Ahora, lo que ustedes ven acá, esta cosita que se mueve acá, se puede remover después, haciéndole presión y pueden retirar la pieza. Entonces, pues, es muy práctica, es un poco más costosa que lo normal, pero vamos a utilizarla en este caso para poder terminar nuestro proyecto y que, pues, que no van a haber goteos ni nada de esto. Bueno, y esta parte de la plomería, digámoslo así, la soldadura, pues, ya concluyó. Como pueden ver, pues, las unionsitas fueron bien, bien soldadas. Deben de tener mucho cuidado, especialmente por acá, lo que dice, güey, que le agregué un poco de agua por acá mientras estaba trabajando para estar seguros. Hay unos pequeños cables, muevan esos cables siempre porque la temperatura está así. Por acá también, cuando se estaba haciendo este, este cable se tuvo que levantar para que, pues, para que no se fuera a quemar. Hay algunas ocasiones que la gente dice, no, esto es goticas o lo que sea, pero yo prefiero que, pues, que abunde la soldadura y después se limpia. Yo limpié esto un poquito por acá con un poquito de jaboncito y una esponjita para que se viera más presentable. Normalmente queda como sucio, pero no importa. Entonces, pues, acá en este lado, permítame, ya le instalé la unión que les había hecho. Esta unión es a presión. Todo está funcionando bien. Nada está goteando, entonces listo. Y con este pequeño video educacional lo voy a dejar. Muchas gracias por ver mis videos. Espero que les sirva para entender un poco cómo es que funciona todo esto. Mucho cuidado cuando trabajen y otra vez, mucho cuidado. Y se me olvida decirles mucho cuidado porque es peligroso trabajar con antorchas. Nos vemos pronto. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Gracias. Gracias. Gracias.